Buenas tardes a todos mis queridos alumnos del tercero año A. Hoy, martes 2 de junio, vamos a comenzar recordando las reglas que necesitamos, ¿cierto?, recordar para comenzar nuestras clases, reglas que hemos ido reforzando clase tras clase para que no tengamos ciertos inconvenientes en estas clases online. Bien, deben buscar en primer lugar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Un lugar, siempre les digo que sea cómodo para ustedes, tal vez en la pieza, en su escritorio, algún lugar donde tengan todos sus implementos, el cuaderno, el estuche, su libro de la asignatura. También ser puntual, acá lo felicito porque estaban todos muy puntual, había mucho en la sala de espera y también están, ya lo han internalizado súper bien porque están con su nombre real y además veo muchos que están con el curso. La clase, aquí deben manejar, ¿cierto?, y estar toda la clase en silencio y ir activando el audio cuando nosotros les vamos a ir dando la palabra al momento de que ustedes puedan ir opinando. Y la cámara debe quedar desactivada. Después, cuando terminemos al final de la clase, yo siempre doy unos minutitos para que nos despidamos. Así que ahí después todos podemos activar nuestras cámaras y nos saludamos. Pero eso no queda grabado. Y también que si están con su celular, yo ahora estoy con mi celular, así que lo coloco, ¿cierto?, de forma horizontal. Eso les va a ayudar a tener una mejor visión y una proyección de la pantalla. Deben escuchar la clase con atención y con mucho respeto. En medio de la clase pueden levantar la manito. Yo ahí veo algunas manitos arriba. Cuando ustedes, ya sea por el chat o nosotros les respondamos a las preguntas, después hay una parte que dice bajar la manito. Entonces, si usted hace una pregunta, está la manito arriba y ya se le fue solucionado lo que usted quería preguntar, ahí tienen que bajar la manito. También dice, acá lo que les decía de Nantes, que cuando terminemos de grabar podemos encender la cámara y nos podemos despedir o hacer alguna duda o consulta que tengan ustedes. Ahora tenemos más tiempo. Antes teníamos, ¿cierto?, más limitado, eran 40 minutos. Ahora tenemos desde las 4 a las 5 para poder, ¿cierto?, hacer nuestra clase y que nos dé el tiempo para poder saludarnos o despedirnos. Si ustedes ven a alguien extraño en la clase, me tienen que avisar de inmediato. Nos pueden avisar al chat a la Miss Bárbara o a mí. Yo también les comenté al principio, por si ustedes leen los participantes, que estaba el alumno en práctica Mónica, para que sepan también quiénes son las personas que están dentro de su clase. Y ahora nos enfocamos al objetivo de hoy. El objetivo de hoy, ¿cierto?, es que ustedes puedan identificar las características del afiche. La semana pasada estuvimos viendo esto que está acá en la imagen, pero yo necesito saber que ustedes me vayan diciendo qué es lo que estuvimos viendo. Y acá dice la pregunta. ¿Recuerdan lo que aprendimos en la clase anterior? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa imagen cuando yo veo, cierto? Una imagen, una frase, un eslogan. Vamos a ir revisando Miss Bárbara y los que tienen la manito arriba. La Pascal García va a apagar su cámara, por favor. Y ahí los que tienen la manito arriba, Damián Tolosa, ¿cierto? Sí. Yo voy a ir. Hay seis niños con la mano pidiendo la mano. Muy bien. Missy, es un curso muy participativo. Damián, ahí te solicité, pero ustedes también tienen que aceptar porque yo le solicité activar el audio. Al Damián. Benjamín Faún desea una a la clase también. Bien, bien. ¿Quién más tiene? El José Tomás. José Tomás, ¿me escuchas? Sí, Miss. Hola, José Tomás, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, mi amor. Mi niño, ¿usted se acuerda lo que estuvimos viendo en la clase anterior? Estuvimos viendo el afiche. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Que eso, cuando dice, recuerda cómo se llama esta imagen, en esta imagen tenemos un afiche. ¿Y cuáles son las partes principales del afiche, José Tomás? Eslogan, imagen, marca. Muy bien, ¿cierto? Acá tenemos las partes en las que fuimos viendo la clase anterior. Lo felicito, José Tomás. Muy bien. Sí. Ahí mismo, eso, muy bien. Algunos ya saben cuándo tienen que ir de inmediato desactivando el audio. Y acá voy a preguntar ahora, ¿para qué nos sirve el afiche? Le voy a dar ahí el activarle a Felipe. Para que estén atentos ustedes también y me vayan aceptando ahí. Felipe, hola Felipe. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya, muy bien. Felipe, ¿para qué nos sirven los afiches? ¿Tú sabes para qué nos sirven? Para hablar de como una parte de participación. Ya, porque, ¿qué entregamos con el afiche? ¿Tú te acuerdas lo que entregamos? ¿Qué se entrega? Bien, ¿cierto? Entregamos un mensaje con la intención de promover un producto o para invitar a participar en algo. Y acá, ¿qué entiendes tú con esta imagen? ¿Qué mensaje nos está entregando? Que cuida a la gente. Muy bien, ¿cierto? Y ocupa la imagen que tenemos la manito con la tierra y que tenemos que cuidar ese mensaje el que nos está entregando. Muy bien, Felipe, te felicito. Eso es lo que estuvimos, ¿cierto? Viendo la clase anterior. Estamos recordando lo que vimos en la clase anterior donde revisamos que el afiche es un texto no literario por el medio del cual se entrega un mensaje con la intención de promover un producto o para invitar también a participar en algo. El afiche es un cartel que combina principalmente imágenes y palabras. Dijimos que las imágenes son fundamentales, ya, porque son las que predominan en el afiche. Y su propósito es generalmente promocionar algo o entregar una información que quiera difundir a gran cantidad de gente. ¿Y qué hace acá? Con un lenguaje sencillo entrega esta cantidad de información de una manera clara, que es un lenguaje muy claro y directo. Necesito, niños, que mantengan los videos todos desactivados, ¿ya? Eso recordale, lo recordamos al principio en las instrucciones de la clase. Sí, Miss, hay un audio activado de un estudiante. Sí, si eso estoy revisando de quién es, Miss. Entonces, yo he ido silenciando algunos. Ahí él lo silenció. Ya, estamos bien. Ya, estamos recordando, ¿cierto, niños? Lo que vimos en la clase anterior, que estuvimos revisando sobre el afiche y las partes del afiche. ¿Cómo hacer un afiche? Yo quiero que alguien me diga del curso, recordando qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer un afiche? ¿En qué tenemos que fijarnos y prestar atención cuando hacemos un afiche? Me mantienen la manito arriba los que quieran participar. Ya, al Emiliano le dejé la invitación ahí para que me acepte. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás? Hola, bien. Qué bueno, mi amor. Emiliano, ¿qué tengo que hacer yo para hacer un afiche? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay que colocar, por ejemplo, letras de colores y un dibujo para que se vea interesante. Como, por ejemplo, si en un circo buscan un trabajo, hacerlo muy interesante para que personas vayan al circo. Ya, muy bien, Emiliano. ¿Cierto? En relación a lo que estuvimos viendo en la clase anterior, el afiche, como tú dices, puede entregar una información y también entregar un mensaje. Hay veces que me va a entregar un mensaje como el que vimos, ¿cierto? Que ustedes tenían que proteger la naturaleza y también hay afiches que nos invita a alguna feria, alguna exposición, ¿cierto? Y ahí tenemos que nosotros estar atentos al mensaje que nos entrega. Emiliano, ¿y el eslogan de qué se trata? ¿Tú sabes de qué se trata el eslogan? El eslogan para avisar algo. Ya, el eslogan es la frase que estamos ocupando, ¿cierto? Y que también es una frase llamativa y el lema publicitario, que tiene como propósito expresar, en pocas palabras, el mensaje principal del afiche. ¿Te acuerdas, Emiliano, que la semana pasada vimos algunos eslogans que eran famosos? Sí. ¿Te acuerdas de algunos? Desde que aparecía una mano y aparecía una planta. Ah, ya, muy bien, ¿cierto? Cuidando la naturaleza. Ese es el que estuvimos viendo. Pero yo les comentaba la semana pasada que habían, ¿cierto? Algunos eslogans muy famosos, ¿ya? Y yo les decía, en el caso de las galletas Macay, ¿te acuerdas del eslogan de las galletas Macay? Sí. ¿Cuál es el eslogan? Y era galletas Macay. Ya, es cierto. Pero yo los coloqué como ejemplo a ustedes. Cuando hablamos de las galletas Macay, decimos, más ricas no hay. Y todos nos conocemos ese eslogan. Los creadores, ¿cierto? De ese eslogan lo han hecho famoso y ha quedado, ¿cierto? Para siempre en nuestra memoria. Muchas gracias, Emiliano. De nada. Le agradezco a todos, a todos los que están, ¿cierto? La Pascal que me avise ahí por el chat si me está escuchando a mí cortado, al compañero solamente le escuchaba cortado. Ya, ahora que me avise. Entonces, estamos revisando lo que estuvimos viendo en la clase anterior y recordando que hoy día tenemos que poder nosotros reconocer para qué nos sirve el afiche y también aprender, ¿cierto? a hacer uno porque ustedes la semana pasada me llegaron a mi correo algunos afiches muy buenos, muy interesantes sobre la comida saludable. Y esta semana, hoy, ¿cierto? Les envié que ustedes tienen que hacer un afiche pero más adelante lo vamos a ir viendo y yo les voy a dar los temas sobre el tema donde usted tiene que trabajar con el afiche. El afiche, ¿cierto? Acá les dice que es un texto no literario acá no tenemos, ¿cierto? No es un texto literario recordando que el texto literario son los cuentos, las novelas, las fábulas acá no estamos hablando de un texto literario es un texto no literario y por el cual usted va a entregar un mensaje y como dijo su compañero también a veces entregar alguna información para participar en algo. Acá arriba hay unos ejemplos que hemos ido viendo las últimas clases es importante que usted preste atención porque esta semana va a ser la última semana que vamos a trabajar con lo que es el afiche y a la próxima semana vamos a comenzar con contenido nuevo. Los elementos del afiche que son las partes del afiche muy importantes. A ver, me voy a ir al chat porque hay algunos que me están escribiendo. Ya. Muy bien, a todos los que me están haciendo comentario ustedes me están haciendo comentario acá la Miranda me pregunta Miss, ¿cuál es la marca? La marca es quien está escribiendo este afiche Miranda un ejemplo si el afiche es de la galletas Macay cuando dice más ricas no hay abajo la marca, ¿cierto? sería galletas Macay a veces una fundación a veces una institución que está entregando alguna información ¿ya? Eso está bajito. Benjamina, anótame ahí la duda que tiene y yo te la voy contestando y yo te leo en el chat. Tenemos los elementos del afiche ¿cuáles son? Los vimos también la semana pasada y ustedes anotaron en su cuaderno partes de la afiche anotaron frase y eslogan imagen y marca ¿se acuerdan algunos? Me levantan la manito ahí para ver si se acuerdan es que anotaron eso. El eslogan posee, ¿cierto? la frase o el lema publicitario que tiene como propósito expresar en pocas palabras el mensaje principal del afiche y también la imagen dibujo o fotografías que ayudan a resaltar el mensaje del afiche. El eslogan Benjamín a ver escucho un audio ahí vamos a ver quién se escucha preocúpense ahí niños porque a veces se activa solo ustedes no se dan cuenta y voy revisando las cámaras también las cámaras tienen que estar apagadas mi papá no me va ayudando ahí si ve algún niño que está con la cámara activada para recordarle que la tiene que si hay una niña ahí ya la miranda ahí la le para el el video que a veces se le aprieta a ustedes mismos ya para el compañero que me preguntaba sobre el eslogan el eslogan es la frase ya o el lema publicitario que tiene como propósito expresa en pocas palabras el mensaje del afiche yo diría el ejemplo otro día de las galletas Macay cuando estamos haciendo ustedes ven en las mismas propagandas dice cierto galletas Macay más ricas no hay es trata de ser el eslogan más llamativo trata de ser llamativo y trata de quedar en la retina de los lectores ya o los receptores de este mensaje hay algunos también Loral L'Oreal ustedes han visto la propaganda L'Oreal porque tú lo vales ese también es un eslogan entonces a lo mejor ustedes no sabían que es un eslogan pero ahora con estos ejemplos se van dando cuenta que son las frases que son llamativas y hacen cierto más eh el mensaje lo hacen más como les decía más llamativo y queda queda en nuestra memoria por eso tiene que ser muy potente el eslogan que ocupamos para entregar el mensaje que queremos dar también les mencioné este de la tarjeta Mastercard hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás Mastercard se dan cuenta que son potentes y que a veces la sabemos de memoria y a lo mejor ustedes conocen muchos más Coca-Cola cuando dicen Coca-Cola destapa la felicidad ahí tenemos otro eslogan así que si a ver el Felipe me dice que se sabe uno yo le vamos a dar el audio acá porque yo les dije algunos pero también es bueno que ustedes lo vayan comentando ya Felipe atento ahí para que me actives es el audio listo ya Felipe que eslogan te sabes tú como el de Wong nadie te da más eso muy bien Felipe bravo te pasaste muy bien se dan cuenta que el eslogan pega y ahora yo a mí se me había hasta olvidado ese eslogan pero donde dijo de Wong me acordé al tiro cuál era cuál era ese eslogan muy bien Felipe os felicito a todos los que están ahí atentos a la clase si alguien se sabe otro ahí me me avisa para que también lo vaya compartiendo con sus compañeros la Pascala ahora escuchará bien porque tenía unos problemas ahí de audio al Benjamín le voy a dar ahí la palabra al Benjamín hola Benjamín no me acuerdo del eslogan pero sí me ha sido una frase a ver algo de claro algo no era de mercado libre codo a codo algo así ya a ver cuál mis bárbara cuál se sabe usted qué eslogan Bill C. Pat yo quiero otro mundo bien qué buen eslogan cierto y todos sabemos todos no sabemos ese ese eslogan de Bill y Pap se lo sabían ustedes niños me levantan ahí el dedito si se lo sabían el de Bill y Pap ya vamos a continuar entonces lo bueno que nos estamos dando cuenta acá con la mis bárbara que ustedes se saben ya lo que es un eslogan porque saben que es la frase llamativa que está cierto entregando este mensaje y que algunos creadores muy cierto ingeniosos han los mismos que crearon este eslogan de Bill y Pap cómo estarán ahora de felices chicos dándose cuenta que lo que ellos crearon cierto ha quedado para siempre en la memoria de todos nosotros su eslogan pasó más allá cierto ellos le hicieron un hicieron un afiche seguramente hicieron de Bill y Pap y pusieron este eslogan que ha calado cierto en la memoria de todos los receptores y lectores ¿quién me está hablando por ahí? ¿Agustín? ya Agustín te escucho Agustín Jaque Agustín ¿cómo estás? se nos fue el Agustín se le desactivó ahí el audio continuamos con la clase hola Lucas hola mi ¿cómo estás? bien qué bueno mi amor Lucas ¿tú te sabes algún eslogan que nos quieres compartir? sí ya a ver cuéntanos se llama Colón toda la magia del sur bien super bien bravo Lucas muy bien ahí tenemos cierto Colón toda la magia del sur y sabemos cierto hasta la vaquita y todo porque también eso va en las imágenes que van colocando en los afiches hola mis tenemos muchas manitos arriba el Agustín ¿volviste Agustín? sí ya Agustín ¿nos querías compartir un eslogan? es que parece se me pasó uno por la mente la tengo en la punta de la lengua ¿cuál será? más o menos ¿te acuerdas de la marca? no no lo acuerdo bien porque no sé si te acuerdas ahí me levantas la manito después ¿ya? o me hablas ahí al chat hoy acá me están dando algunos niños en el chat se los voy a leer una que aquí del Manuel dice Milo te hace grande muy bien Manuel te felicito ahí se los voy leyendo ya vamos a continuar pero los felicito a todos los que están muy atentos así que bravo un curso muy participativo los felicito ya me acordé ya era como esa que es como Johnson una compañía familiar ah ya sí si también tenemos me acordé del de la polar Agustín la polar llegar y llevar ¿viste? también hay en las multitiendas es como Johnson ok ya gracias Agustín bien y ahí están todos muy bien los felicito hay muchas manitos arriba si quieren participar pero también los puedo ir leyendo del chat tenemos entonces los elementos del afiche el eslogan que ya nos quedó a la mayoría claro yo creo con todos los ejemplos que ustedes mismos han ido dando la imagen la imagen es fundamental en el afiche porque la imagen cierto nos refleja el dibujo o la fotografía resalta el mensaje del afiche el texto casi siempre es muy breve y explica el propósito del afiche cuando tenemos afiches que quieren entregar un mensaje muchas veces es el eslogan y la imagen solamente y abajo la marca pero cuando tenemos queremos avisar o promocionar un producto o como yo les decía una feria a veces ahí dice en el texto breve gran feria del libro en la plaza de armas sábado 6 de junio en tal y tal horario ahí no me pega pero muy breve bien me están llegando muchos por el chat quiero compartirlos con ustedes porque son muy buenos los voy leyendo tengo acá la uy hay harto ya quedé en el Manuel cuando dijo mi lote así grande el Santiago Pereira dice Evercrip te comes una y te las comes todas cierto muy bien la Emilia Aguilera Santa Isabel te conoce el José Mauricio Zucaritas harán un tigre de ti muy bien muy bien estoy feliz porque me estoy dando cuenta que todos están comprendiendo cierto a que nos referimos con el eslogan la Florencia Lara Picio déjame uno ya muy bien muy muy bien niños y tenemos cierto acá tenemos un hoy estoy leyendo muchos acá tenemos otro afiche pero acá nos está entregando un mensaje dice ponte las pilas recarga tu planeta las pilas contienen metales pesados altamente nocivos para la salud y el medio ambiente campaña una campaña cierto para recolectar las pilas y te está entregando acá hace hace uso este afiche del color y yo quiero que alguien de ustedes de los que quiera participar me diga por qué creen ustedes que esta persona que creó este afiche ocupó el color verde porque habrá ocupado el color verde le vamos a ir dando la manito a ver a que alguien ojalá que no haya participado tengo acá al Santiago hola Santiago hola ¿cómo estás? bien qué bueno Santiago Santiago ¿por qué crees tú que acá la persona que creó este afiche ocupó el color verde? para representar al planeta porque arriba se recarga tu planeta ya y el planeta cierto ocupó fíjate ahí una ramita tenemos una rama verde cierto y todo verde ocupando al planeta cierto y representando a qué del planeta al mar ¿qué crees tú Santiago? al bosque al bosque al bosque bien ahí con la ayuda cierto al bosque también a lo que se llama la naturaleza papi voy a decir eso del abecedín lo llama soya ah ya pero compártelo nomás Santiago cuéntanos dice abecedín la felicidad cuesta menos ah ya bien viste estás atento también muy bien Santiago porque el color verde que acá estábamos ocupando el que ocupó cierto la persona que creó este afiche es para entregarnos cierto el mensaje que usted es igual con recolectando las pilas usadas pueden pueden ustedes cierto cuidar el planeta y que sea todo cierto en relación a la naturaleza por eso ocupó el color verde y eso es muy importante también dentro de los afiches las imágenes que ocupamos y los colores que que vamos a utilizar muchas gracias Santiago cómo crear un afiche entonces cuando ustedes estén creando su afiche que esta semana cierto van a tener que crear un afiche ustedes deben tener la capacidad de comunicar a través de su elemento y qué elemento la letra que van a ocupar también la imagen que van a seleccionar pueden ustedes dibujarla pueden imprimirla o hacer algún dibujito cierto con alguna manualidad con algún papel lustre con lo que ustedes tengan en la casa y sea conveniente pero qué deben considerar desde el punto de vista del eslogan deben ser lo más directo posible se han dado cuenta niños que todos los eslogans que hemos ido revisando son todos eslogans muy cortitos sino acá son textos muy breves y ocupa un lenguaje sencillo y por qué ocupa lenguaje sencillo acá dice algo muy importante para que sea fácil de recordar por todos ya y el texto debe ser muy breve deben ser capaces de ordenar la información ya organizarla y según las ideas que ustedes tengan qué idea quiero entregar y si hay algún texto que sea muy muy breve cómo realizar un buen afiche entonces tener claro que el afiche es una forma cierto de publicidad que estamos entregando un mensaje cierto o una información y su finalidad es crear un impacto emotivo que reviva ideas o que ayude a crear ambiente o inquietud para los que están atentos cierto a mi afiche que ojalá lean este afiche y les quede claro y ojalá puedan recordar el eslogan que yo estoy cierto inventando o entregándole a mi receptor la persona que recibe mi mensaje y acá tenemos esto es del libro de ustedes estoy buscando niños la página porque a ver a ver acá lo tengo déjenme buscar no sé si alguno de ustedes ha revisado hoy día voy a buscarlo acá me van a tener que mover porque tengo el libro de tercero en otra parte de mi casa estoy buscándolo a lo mejor los que ya revisaron la tarea de hoy ya saben en qué página está este me van a ayudar mi amor ustedes se acuerdan en qué página es porque yo estoy buscando acá se me la tengo que encontrar página 34 ya quiero que revisen ahí ustedes en la página 34 y que la observen en la página 34 si pueden revisar los que tienen su libro a mano porque yo les dije que tengan siempre sus cosas a mano porque a veces las vamos a necesitar dice escribo y elaboro un afiche sobre mi derecho esta semana una de las actividades que ustedes tienen es que puedan escribir y elaborar cierto un afiche esta actividad del libro estaba considerada que ustedes lo hagan en grupo pero por la situación que estamos pasando lo tienen que hacer cierto de forma individual ¿qué necesito yo? que ustedes cierto lo primero averigüen sobre los derechos de los niños y las niñas este muy bien Agustín el 12 de junio bien los que lo están encontrando muy bien el 12 de junio cierto es el día mundial contra el trabajo infantil y es por eso cierto que elegí este tema para que lo trabajemos porque yo sé que ustedes van a realizar unos afiches muy bonitos después los podemos compartir cierto en el curso para que todos lo vean el trabajo hermoso que ustedes pueden llegar a hacer y tenemos que lo primero saber las partes de este afiche y acá les explica un poco para que ustedes se vayan orientando cómo lo tienen que hacer yo les puse ahí mi amor la Emilia la página 34 es para que ustedes vean más o menos cierto cómo lo tienen que hacer en las instrucciones puse que pueden hacerlo en una hoja de blog también lo pueden hacer en esta hoja de cartulina ven que las cartulinas de colores vienen en el tamaño como hoja de blog que a lo mejor en la casa lo tienen o a lo mejor tienen cartón cartulina española el material que ustedes tengan no se estén preocupando por eso y en esa imagen en esa cartulina ustedes tienen que ver ya tenemos el tema saben que van a hablar cierto el afiche va en relación a los derechos de los niños y las niñas tienen que ver acá en el mismo libro vayan viendo arriba donde está ese remolino al ladito cierto está la imagen y dice un texto breve dirigido al lector con un mensaje sobre el tema en lo que ustedes tienen que colocar también fijarse en los colores y tipos de letras que llaman la atención al receptor a lo mejor uno de ustedes puede hacer cierto una letra diferente o a lo mejor van recortando letras que dan muy buenos cuando lo hacen recortan letras de revistas y lo van pegando y como título entonces ahí también le da un algún un toque más llamativo más creativo y también utilizan los colores y pueden ir reciclando cosas si se me ocurrió el título de mi de mi afiche o el eslogan también puedo recortar como les digo letras de revista o de los diarios y lo puedo hacer las imágenes relacionadas con el tema si estoy hablando de los derechos del niño o la niña en qué derecho a lo mejor estoy hablando y ahí ustedes ocupan la imagen ustedes pueden dibujarla si son buenos para el dibujo cierto lo dibujan lo pueden calcar o a lo mejor la mamá le puede imprimir la imagen o si tiene libros libros viejos revistas viejas usted busca un niño una niña es fácil no es difícil de encontrar cierto en el diario alguna revista antigua usted encuentra imágenes de niños y la puede ir colocando el evento si usted si usted va a hacer un evento a lo mejor va a hacer una charla eso queda la creatividad de ustedes a lo mejor van a hacer una charla sobre conocer los derechos de los niños ahí usted coloca la actividad que día se va a realizar también el nombre de la institución o grupo que envía el mensaje en este caso es usted si quiere hacer cierto una marca a lo mejor va a firmar en el caso mío Daniela Mende a lo mejor le pondría abajito Miss Daniela Mende y le coloco un dibujito porque acá se fijan que dice nombre de la institución abajito abajito de la imagen que ustedes están viendo en la página 34 dice que el nombre de la institución dice organización internacional de trabajo está en contra si es cierto del trabajo infantil y los colores son muy importantes ahí usted yo les puse las instrucciones pueden ocupar brillos pueden ocupar si tienen lentejuelas para decorarlo hacer figuritas con papel lustre y la pegan y yo necesito cierto que eso puse la fecha ahí en las instrucciones para que me lo envíen a mi correo yo lo voy revisando agradezco también aprovecho agradecer a todos los papás que me han ido enviando yo a medida que he podido he ido respondiendo alguno me ha demorado y pido las disculpas pero estoy atenta a sus trabajos esto quiero revisar de todos ustedes que le sacan después cuando lo terminen le sacan una foto y me lo envían al correo si quieren me pueden enviar una de la ficha o también imaginen a lo mejor ustedes haciendo la ficha o con el afiche ustedes en la mano ahí como ustedes cierto lo que eran convenientes pero yo lo que quiero es que ustedes puedan trabajar en ello y también aprender entonces después cuando vean una ficha ustedes vayan por la calle cuando ya termine toda esta la pandemia cierto y podamos salir y ustedes vayan por la calle vean una ficha y digan ah el afiche acá están las partes está el eslogan acá acá está la imagen acá está la marca y ustedes cierto sepan diferenciarlo de otro tipo de texto y después que terminen cierto eso en la página 38 el que está ahí con la pizmina cierto igual que no ha leído todavía las instrucciones del trabajo de esta semana avanza de la 34 porque la 34 ustedes para que vean y se orienten lo que tienen que hacer y después en la página 38 usted va a revisar y dice qué aprendí en relación a lo que usted ha aprendido en esta unidad porque la próxima semana vamos a comenzar con contenido de la unidad número 2 entonces en relación a lo que aprendí dice leer cuentos y comprender qué pasa desde el principio al final saben comprender cierto escoger ahí tienen que escoger un cuento y resumir la secuencia de acciones el inicio el desarrollo y después el desenlace elaborar una ficha y si quieren estos tienen la ficha y que crearon ahí ya contestar esto lo contestan en su libro leer y escuchar la ficha sobre las noticias y qué noticias le interesan más y por qué después dice comentar afiches qué regla de conversación te parece más importante cuando comentas en grupo y después valorar el derecho de los niños en relación a lo que ustedes van a ir trabajando acá hay una imagen cierto dice 12 de junio vía mundial contra el trabajo tienen derecho a jugar a estudiar pero no 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 Ya, acuérdense que el 12 de junio es el tema que tienen sobre los derechos del niño y la niña. Acá hay un afiche que yo les puse como ejemplo para que lo vean todos. Tiene, fíjense, lo más llamativo, la imagen. Dice, tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. ¿Qué mensaje nos está entregando este afiche alguien que quiera comentarlo? Los que tienen la manito arriba y no quieran comentar, ¿cierto? Ahora la pueden bajar, pero yo quiero saber, ¿quién me puede comentar? ¿Qué mensaje nos quiere entregar ese afiche? Véanlo ahí. Está la imagen, ¿cierto? Del niño, dice, tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Martín Gutiérrez, tiene la manito arriba. Tienen que activar ustedes, niños, cuando yo les, ahí les, los dejo. José Mauricio. ¿Qué pasó? José Mauricio, ¿qué mensaje me quiere entregar este afiche? Este afiche quiere entregar que el papá no escuchaba al niño y el niño quería decirle algo a su papá, pero el papá no lo quería escuchar. Muy bien. ¿Y qué significará, cierto, esta muralla que hay entre medio de los dos? Que el papá está ignorando al niño. Muy bien, ¿cierto? Que está colocando una barrera entre los dos y por eso el niño dice, tengo derecho, ¿cierto? A decir lo que pienso y a lo que siento. Muy bien, José Mauricio. Gracias. Tenemos algunos, para que ustedes sepan, después van a ir averiguando, los niños a qué tienen derecho, para los que, lo primero, cierto, tener derecho a la vida. ¿Ustedes se saben algún otro derecho que tengan los niños? ¿Se lo saben? Benjamín, ahora puedes ver bien la pantalla. Y a ver, ¿quién está levantando la manito ahí? ¿Quién está levantando la manito ahí? La Catalina, a ver. Hola, Catalina. ¿Está la Catalina? Catalina, ¿cómo estás? Bien. Catalina, ¿tú te sabes alguno de los derechos de los niños y las niñas? Muchos. Ya, a ver, cuéntale el curso. Tus compañeros, todos te están escuchando. Ya. Derecho a tener mamá, derecho a decir lo que piensa y lo que siente, derecho a tener casa, derecho a tener comida, derecho a tener medicina. Ya, muy bien. Muy bien, Catalina. Derecho a tener ropa. Catalina, ¿y a ti cuál te llama la atención como para hacer tu afiche? ¿Has pensado de qué vas a hacer tu afiche? Derecho a jugar. Derecho a jugar. Ah, muy bien, ¿cierto? Tienes que pensar entonces en algún eslogan llamativo. Y ahí tú puedes buscar ciertas imágenes de niños jugando a la pelota, a lo mejor columpiándose. Derecho a uno, pero mi mamá dijo que está malo. A ver. A ver, Catalina. A ver, compártelo con nosotros. O si quieres, si nos lo quieres decir, me lo escribes por el chat. ¿Te parece, Cata? Pero, ¿cómo lo comparto? En el chat tienes que buscar, chatear y me escribes. O lo tienes que escribir. Más abajo, como tengo que escribir algo como, sí, estoy bien, tengo que poner sí, estoy bien, todo separado. Porque no me da la opción para... La opción. Ya. Espacio. Ya. Revísalo bien ahí, entonces, y yo igual te leo, ¿ya? Igual te entiendo. Ya, Catalina, muchas gracias. De nada. Ya. Tenemos, ¿cierto? Que ustedes y yo los felicito porque son muy participativos. Tenemos muchas manitos arriba que quieren participar. A ver, a ver, de los que están con la manito arriba, voy aquí la... Josefa González. ¿Se escuchan mal, Miss? ¿Me escuchan mal a mí? ¿Me escuchan cortado? No, es que lo escucho como medio despacio. Sí, Miss. A ver, me escuchan bien. ¿Me escuchaban bien? Sí, sí, sí. No, yo no lo escuchaban bien. La Josefa González... La Josefa estaba más despacio y se escuchaba como si hubiera pasado viento. Ya, mi amor, va a tener, a lo mejor tiene que darle ahí más volumen. Ya, ¿a quién le di la palabra? A la Josefa González. A la Josefa González. Hola, Miss. Hola, Josefa, ¿cómo estás? Bien. Josefa, ¿tú te sabes alguno de los derechos de los niños? Sí, el derecho de la alimentación, el derecho de ser amado. Ya, ¿cuál más? El derecho de la... Ay, educación. Muy bien, ¿cierto? Mira, yo me voy a ir acordando de alguno. Va a ir diciéndote y después tú me vas a decir, ¿cuál te llama la atención a ti para hacer tu afiche? El derecho a la vida, lo primero, ¿cierto? El derecho a poder vivir, a la alimentación, la educación, tener derecho al agua, también uno de los derechos, derecho a la identidad, a la libertad de expresión y a la protección. A ti, Josefa, ¿cuál te llama la atención para hacer tu afiche? Eh, el de la... El del tomar agua, el que dijo de la... Tener derecho al agua. Sí, esa. Ah, ya, ¿ven? Porque sabemos, ¿cierto? Que nosotros igual tenemos acceso al agua, pero los niños de África tendrán este mismo derecho. A lo mejor por ahí también podemos averiguar, ¿cierto? E ir trabajando el afiche. Muy bien, Josefa, la felicito. Ya, y tenemos cierto, ese, el que estuvimos viendo, y esto es en relación que aprendí en la unidad, lo que revisaron en la página 38. El que no ha leído todavía la actividad de esta semana, ahí arriba de la página 38, le puede poner tarea, 2 de junio, y usted solito la puede ir leyendo, o en este mismo momento, después de la clase, no se va a demorar, ¿cierto? Más de 5 minutos en realizarla. Y tenemos, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Eso quiero, ¿cierto? Que vayamos revisando, y ustedes pensando, a ver, ¿qué aprendí hoy? Y yo necesito que ahí vaya levantando la manito, vamos a tratar con la Miss Bárbara de irle en estos últimos minutitos que nos quedan, irles dando la palabra a los alumnos que no han participado hoy, o que no lo hemos escuchado. Ahí mis Bárbara están preguntando. ¿Sí que es? ¿Sí que es? ¿Sí que es? ¿Sí que es? La Pascal García no la he escuchado. Sí, también. Ya, ya. Ya, Pascal, atenta ahí, para ir activando el audio y aprovechándolo. Hola, Pascal. Hola, Miss. Mi niña, ¿qué es lo que aprendimos hoy en la clase de lenguaje? Los afiches. Ya, ¿y qué aprendiste tú de los afiches? Las partes. Ya, ¿y cuáles son las partes del afiche, Pascal? La imagen. Ya, muy bien. ¿El eslogan? Ya. ¿La marca? La marca. Bien, ¿viste? Y tenemos cierto que fijarnos bien en el eslogan, que el mensaje que nos está entregando, que tenemos que tratar que sea recordado por los receptores, la imagen que es potente, dijimos que la imagen es muy fundamental del afiche, y la marca va en relación a quién está haciendo este afiche, si es una corporación, alguna institución. Eso también, eso queda libre para el afiche que ustedes creen. Le pueden poner su nombre, o también le pueden hacer como que... ...como flores o cosas de la naturaleza para pegarle alrededor. Ah, muy bien. Sí, ahí ustedes tienen que ocupar toda su creatividad. Tienen que ahí también entretenerse haciendo las fiches. ¿Ya, Pascal? Ya. Ya, mi amor. Muchas gracias. Ya, en relación a lo que estamos aprendiendo hoy, vamos a darle la... A ver acá a... Estoy revisando... Sí, porque algunos los he escuchado, pero hay algunos que... Diego Cárdenas. Diego también. Ya, ¿Diego? Sí, ¿me escucha? Hola, Diego. Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Diego, ¿qué aprendiste en la clase de hoy? Sí, se escucha raro de nuevo. Sobre las partes del afiche. Ya, ¿y qué aprendiste tú? ¿Cuáles son las partes del afiche? Eslogan, fotografía o imagen y marca. Ya, muy bien. Diego, ¿y para qué nos sirven los afiches? ¿Para qué servirán? Para darnos un mensaje. Muy bien. Para entregar un mensaje, dijimos, o también para promocionar algún producto. Si estamos promocionando algún producto o alguna feria, queremos promocionarla, hacemos un afiche y lo pegamos, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Y de los derechos de los niños, ¿cuál te llama la atención a ti, Diego, para hacer tu afiche? El niño no debe ser discriminado. Ah, ya, muy bien. Ahí los voy recibiendo y voy a ir revisando, ¿cierto? Todos los afiches que ustedes me van a ir enviando. A ver, voy contestando algunos, también estoy revisando los chats antes que terminemos la clase. A responderle a la Catalina Pino, sí, también le puede poner la marca Colegio San Esteban. Recuerden que ustedes están creando, entonces va a ser la creación que ustedes hagan. Puede ponerle cualquier tipo de marca, ya sea su nombre, si lo quiere, ¿cierto?, colocar, o si le va a colocar el nombre de alguna institución o de lo que usted, eso queda a elección de... Y qué actividad de ustedes. Y, entonces, estoy muy contenta porque aprendieron, me doy cuenta, ¿cierto?, que les queda claro y están aprendiendo las partes de la ficha, aprendieron lo que es el eslogan y también cómo hacer un afiche. Ante cualquier duda o consulta me pueden inscribir a mi correo. Yo estoy revisando, como les dije, sus actividades, me demoraba un poco, ¿cierto?, pero la semana ahí me voy a ir, irles respondiendo a los papás que me están enviando los correos. Me escriben ahí, ante cualquier duda o consulta, en Classroom solamente le he podido ir compartiendo, ¿cierto?, les comparto las actividades, pero no he podido irlo enviando como tarea. Pascal, ¿en qué me preguntas tú, mi amor?, ¿en qué se puede imprimir en relación a qué? Nos faltan muy poquitas más en la hora ya, niños. Así que me voy despidiendo de ustedes, desearles que tengan, pero, una excelente semana, que se cuiden mucho, estén en la casita, ¿cierto?, se cuiden y se protejan. Nos vemos el próximo martes, ¿cierto?, a las 4 de la tarde. Ahora vamos a terminar de grabar y vamos a activar las cámaras para yo despedirme de ustedes.